Ahorra tranquilo. Deposita tu dinero en empresas autorizadas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Solo las cuentas de ahorro que mantienes en bancos, financieras, cajas municipales y cajas rurales de ahorro y crédito están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósito. Si cerrara alguna de estas entidades, el fondo te devolverá hasta 94,885 nuevos soles. Consulta la página web de la SBS o del FSD o llámanos a la línea gratuita 0800-10840. Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Estamos para orientarte.